Escucha este homenaje compañera mía Estás escuchando a Mateo DJ Y es para ti amada mía que hoy te quiero cantar Compañera mía, gracias por brindarme Tu dulce cariño, tu tierna bondad ¡Venga la segunda! ¡Mix! En la noche oscura que tienen tus ojos Eligiendo estrellas las contaba yo De tenerte hoy a mi lado es como un sueño Del que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Me da miedo tanta felicidad Después de un crudo invierno ha florecido El jardín de mi vida con tu amor Con la luz de tu sonrisa flor de aurora Perfumaste otra vez mi corazón Vive mi alma una nueva primavera Se ha poblado de trino mi existir Y en el cántaro fresco de tu boca La miel de la pasión mujer Que nada jamás nos separe Dueña de las bellas horas de miel y luna Que compartimos En eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Tenerte hoy a mi lado es como un sueño El que nunca quisiera despertar Estoy tocando el cielo con las manos Me da miedo tanta felicidad Mi canción es una rama florecida Que ha brotado del milagro del amor Y su fruto será el dulce fruto De la felicidad para los dos Que nada jamás nos separe Dueña de las bellas horas de miel y luna Que compartimos En eso tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Por siempre amor Por siempre amor Y la felicidad para los dos Por siempre amor Por siempre amor Por siempre amor Y la felicidad para los dos Que se siente canto y misterio de pasión, íbamos juntitos por senderos perfumados, de flores silvestres adornando nuestro amor, caricias y besos inundaron mi alma, lágrimas de dicha y los trombojabas. En la noche oscura que tienen tus ojos, eligiendo estrellas las juntaba yo, y un bello lucero despertó la aurora, que estaba dormida en mi corazón. Escucha este homenaje compañera mía, el que juró un día amarte más y más, vivir siempre a tu lado con dicha y alegría, y es para ti amada mía que hoy te quiero cantar. Tiernas avesitas alegraron la Alameda, en donde contento juramos el amor, que bella estaba toda vestida de blanco, cuando nos unimos frente al altar. El hogar formamos con mucho cariño, y llegó del cielo un hermoso niño. Compañera mía, gracias por brindarme tu dulce cariño, tu tierna bondad. Gracias, muchas gracias por quererme tanto, y por darme toda la felicidad. Este es mi homenaje, de felicidad, que por ti yo canto. Compañera mía, el que te ama tanto, te quiere entregar. Se estació junto a tu tierra, mi morena, fiel chaqueña, mi vergué. El carmín de las auroras, hoy me trae un nuevo día, que una astilla, que una astilla de tu vida, me dio amor. El marfil de tu sonrisa, se estació junto a tu tierra, mi morena, fiel chaqueña, mi vergué. Al llamar el corcel, es el potro de tu corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar, es la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos, que endulzó nuestra vida de amor. El poema de tus besos, lo leí dentro de tu alma, y en las quietas, mansas aguas de cristal, sos arcuiri de mis días. Sin la lluvia del verano, sin la lluvia del verano, y en tus manos, fue la noche, un traginal. Al llamar el corcel, es el potro de tu corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar, es la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos, que endulzó nuestra vida de amor. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean, y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida del corazón, su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados, salabina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor, chacarera, chacarera, melodía montará. Sos arrullo de torcabra, mido de tigra y puma, sos más criolla que ninguna, y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Deje que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr, de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay mis Santiago queridos añoro tu quebracha, mañana cuando yo muera si alguien se acuerda de mí. Paisa no le voy a pedir si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar, como pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que obra de esa manera, despreciar a la chacarera por otra danza importada. La otra noche mis almohadas mojadas las encontré, así no lo sí soñé, pues que despierto lloraba, pues la hontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisa no le voy a pedir antes que llegue el momento, tiremene en campo abierto pero allá donde nací. Cuando te imaginaba estuve aquí, cerquita del aroma de tu amor, callando en el silencio sin decir, lo que anhelaba tanto el corazón. Cuando te imaginaba junto a mí, solo importaba el tiempo entre los dos. y vamos de la mano y hasta el fin, pintándole a los sueños su color. cuando te vi llegar te conocía, no sé si de otra vida ya te quiero, porque si estás conmigo y si te vas, te pienso y no me vuelvo a enamorar. Cuando te imaginaba estuve aquí, cerquita del aroma de tu amor, callando en el silencio sin decir, lo que anhelaba tanto el corazón. cuando te imaginaba, cuando te imaginaba junto a mí, solo importaba el tiempo entre los dos. y vamos de la mano y hasta el fin, pintándole a los sueños su color. amor, cuando te vi llegar te conocía, no sé si de otra vida ya te quiero, porque si estás conmigo y si te vas, te pienso y no me vuelvo a enamorar. me enamorar. de aquel amor me queda tu sonrisa, como una estrella, como una estrella alumbrándome el camino, y si el destino me lleva hacia otro cielo, hoy el recuerdo es más fuerte que el olvido. quiero escuchar el canto de los ríos, tu dulce voz hablándome al oído, y caminar de nuevo ese sendero, que de la mano juntos recorrimos. amor de ayer, de dulce adolescencia, amor que vive en las cosas más queridas. mi corazón te llama y te recuerda, con tu silencio llorando mi partida. quiero escuchar el canto de los ríos, tu dulce voz hablándome al oído, y caminar de nuevo ese sendero, y caminar de nuevo ese sendero, que de la mano juntos recorrimos. amor de ayer, de dulce adolescencia, amor que vive en las cosas más queridas. mi corazón te llama y te recuerda, con tu silencio llorando mi partida. adentro. lunita alúmbrame con tus destellos, y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. lunita ayúdame que sueño con ellos. apenitas los di, ardió en mi pecho, la llama de un amor que estaba durmiendo, lo despertó el fulgor de unos ojos negros. que haremos para estar por siempre unidos, si Dios nos hizo andar distintos caminos, porque tiene que ser tan cruel el destino, y cuando sola estés con mil recuerdos, no te olvides mi bien que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. que venga la segunda. adentro. son tus ojos mujer los que amo tanto, no los quisiera ver nublado de llanto, que me entristezco yo y entriste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas, podamos corazón cerrar las heridas, que no dejo a los dos tu ausencia y la mía. y para unirnos más un tierno niño, moreno como bobo de miel leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño, y cuando sola estés con mil recuerdos, no te olvides mi bien que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. adentro. fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado, y estaba donde nací lo que buscaba por ahí. Es hora en la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se ha de usar cuando le sirva y nada más. Así es como se da en la amistad mi paisano, sus manos son panquecho y mate cerrado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. la vida me han prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso piel y sal la pone en mi suelo natal. la luna es un terron que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta copas del alma, le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor para cantar si nada dice su verso, ay para que vas a callar al silencio, si ese silencio cantor lleno de duendes es la voz. Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro lo sienta, cuando lo quiere escuchar entre a mi pago sin golpear, la vida me han prestado y tengo que devolverla. cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso piel y sal la pone en mi suelo natal. Despierta ya mujer, así yo puedo ver, La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonde en el corazón Y que toda esta distancia me marchita como una flor Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad que tu eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad Si supiera de verdad cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonde en el corazón Espesura de los montes Canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje Humor del silencio herido por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas Noche llena de misterio, callada sabes que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños se echó tiniebla Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido Monte quemado que espera, una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado Andando no más a distancia, pago de monte quemado Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra Amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas Noche llena de misterio, callada sabes que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños se echó tiniebla Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido Yo te conocí alegre y feliz niña y con dulce voz Entonar la vidala Tu labios en flor, yo quise besar niña Y en tu rostro vi, el rubor te embargaba Color cielo azul, en tus ojos vi niña Tan forje la ilusión que tu amor me entregabas Más en tu mirar, dele lagrimear niña Te causa un dolor que pidió que me amaras Que te hace sufrir, que te hace penar Niña, quiero conocer el dolor de tu alma No quieres decir por qué se apagó Niña, en tu corazón la pasión será amada Ya no llores más Ya no llores más, ven juntito a mi niña Mi amor matará el dolor de tu alma Más en tu mirar, dele lagrimear niña Te causa un dolor que pidió que me amaras Adentro En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mí la luz que del cielo Da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con su destello Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida De tanto amar y sin ser amado Tengo el corazón todo destrozado La esperanza sos que yo he soñado Seré para ti igual que un esclavo Que nunca jamás saldrá de tu lado Como te amo yo, nadie te ha amado Seré el más feliz, el ser más dichoso Si aceptas mi amor, todo ser hermoso Quieres, quiéreme, luz de mis ojos Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleva prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Querida sabes que yo estoy cansada Que el sol de tu amor salve mi vida Y yo estoy cansada de esperar Desde el alba mi grito buscando tirar Hacia el sueño de tu corazón Querida salgo a buscar Todos los ecos de tu voz Y en las flores dejabas un rayo del sol, y en el aire perfumes de amor Recordarás nuestro querer, recordarás mi adoración Que me lloren tus ojos en la eternidad, si este amor solamente es adiós Regresa y me encontrarás, con un silencio hecho canción La distancia en el tiempo no puede morir, si ahí esperas en nuestro dolor Te llevo dentro de mí, hacia el amparo de mi fe Y persigue tu nombre por la soledad, como el agua que busca la sed Recordarás nuestro querer, recordarás mi adoración Que me lloren tus ojos en la eternidad, si este amor solamente es adiós Si este amor solamente es adiós No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya El amor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Pues lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andarás Te conformo yo con olvidar Y aquel amor se acabó, el fuego de la pasión Es poco lo que quedó, solo cenizas Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder, nunca en la vida Allá va la otra En la noche gris alumbra el sol Y un remedio hay para el dolor Y un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien encontrarás A veces me pregunto yo, ¿qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? Será tal vez mucho mejor Que haya sido así para los dos Tan solo el tiempo nos dirá Quien de los dos quiso más Y si podrás olvidar tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder, nunca en la vida Desde siempre y para siempre Contigo estaré Contigo estaré En las nubes y en las piedras Y al amanecer Cada noche en tu ventana Cada noche en tu ventana Alumbrándote Desde siempre y para siempre Mi vida tendrás Como el árbol en la tierra Como el árbol en la tierra Te quiero anidar Para darte luz y sombra Por donde te vas Porque si no estás mañana Porque si no estás mañana No podré vivir Porque al alba se despiertan Tus ojos en mí Y con ellos miro el día Tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos Esa claridad Desde siempre y para siempre En mí vivirás Aunque el río de la muerte Nos venga a buscar Estaremos siempre juntos En la eternidad Porque si no estás mañana No podré vivir Porque al alba se despiertan Tus ojos en mí Y con ellos miro el día Tu nueva ciudad Y atardece entre mis brazos Esa claridad Esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre ¿Con quién no estaré?